Bueno, Mario Emilio Julio ¿Quieren hablar? A Mario Julio Abreu, el próximo alcalde Julio Abreu síndico ¿Por qué? Porque ya está aprobado Julio Abreu, Julio Abreu Julio Abreu, que fue mejor y va a ser mejor Mario Emilio con Julio Abreu, Julio Abreu Bueno, a mí me conviene con padre Julio y su hijo como yo Otro día pues Julio Julio Abreu Julio Abreu Pero la gente aquí en el escándalo es Julio Abreu Julio Abreu Julio Abreu Julio Abreu Julio Abreu ¿El caballero? Julio Mario ¿En el cinza? ¿Por qué? No sé todavía ¿Por qué? Porque lo ha hecho por lo menos regular Julio Abreu, porque este síndico de aquí Mario Abreu El político hermano Julio Abreu Julio Abreu Julio Abreu ¿Por qué es el mejor mi amor? Julio Abreu Julio Abreu Porque ese es el síndico que el pueblo necesita Julio Julio ¿Por qué? Porque sí lo necesitamos Necesitamos un cambio verdadero Julio Abreu Julio Abreu Julio Abreu Julio Abreu CC por Antarctica Films Argentina